Esto es Arrancando la Mañana. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es viernes, viernes 13, 13 de mayo del 2022. Hoy tenemos un programa importante porque hoy voy a dar una descarga a los medios de comunicación de este país. Hoy tengo que empezar diciendo que los medios de comunicación de este país no están haciendo el trabajo. Y no están haciendo el trabajo porque tiene que venir una persona que no es un noticiario de televisión, una persona que su labor es entretener. Ustedes saben que la televisión tiene que informar, entretener y educar. Y ese programa que se ha vuelto en el Centro de Investigaciones de Puerto Rico es el programa donde se realizan en este país las investigaciones que luego culminan en querellas, que terminan en imputaciones, en radicaciones de casos. No debería ser así. Debería ser que los noticiarios del país, más allá de todas las noticias de política, de corrupción, que son el día a día y que ya estamos hartos de esas noticias, que esos noticiarios sean los que defiendan los derechos de los más vulnerables. Pues ha tenido que salir aquí la Comay, un personaje de televisión que amende que es el número uno en rating a esa hora, y eso nadie lo discute. Ahora se ha convertido en el Centro de Investigaciones de este país. Ni Noticentro, ni Telemundo, ni el propio Canal 11, tienen la visión o tienen el olfato noticioso para ir más allá de las políticas estas del fuetazo y de política y corrupción y cosas de estas. Y entonces tiene que parar un video de una niña de seis años que es maltratada. Tiene que llegar a la Comay para que la policía de Puerto Rico, el comisionado del negociado de la policía de Puerto Rico, y para que el departamento de la familia se pongan para su número y hagan caso y arresten a este octogenario que sin duda alguna ya fue imputado y a la madre de la menor por maltratar a una menor de seis añitos y mantenerla en unas condiciones de vida infrahumana. Y usted no se enteró ni por Guapa, ni por Telemundo, ni por el Canal 11, ni por el Nuevo Día, ni por el vocero. Usted se enteró por la Comay. O sea, que todos esos detractores en Puerto Rico de la Comay, ¡Ah, yo no veo la Comay! Pues mire, va a tener que verla porque se convirtió en el centro de investigaciones de Puerto Rico. Hoy día, hoy, hoy, hay una niña que fue salvada de maltrato, de quién sabe que dio cuántas cosas, gracias a la Comay. Comay, muchas gracias. Vamos a ver la noticia para que usted vea de lo que yo le estoy hablando aquí para que usted vea. Este fue el caballero que fue arrestado por la policía. Y esta es una noticia que salió en el periódico Metro. Mírelo ahí. El comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, informó el arresto el miércoles en la noche de un hombre que fue grabado en un video maltratando a una niña de seis años en Las Vegas Mall en Vega Baja. O sea, alguien tomó el video. La grabación fue realizada por un empleado del centro comercial que vio a Francisco Javier Monteserín Hernández de 68 años, un sexagenario, cuando agredía a la niña. El video fue difundido, ¿qué dice ahí? Por la Comay. ¿Cómo le digan? Ni por Televicentro, ni por el Canal 2, ni por ninguno de estos. No le hacen caso a esto. Esta gente le envía esos videos y ellos no. No, es más importante la política y el chisme barato que hacer justicia en este país. Pues mire, el sujeto fue arrestado en la calle 4 del barrio Arenales de Vega Baja. Además, fueron localizados por las autoridades la madre del menor de 33 años y la abuela materna de 69 años. Entonces, pues se activó el protocolo del Departamento de la Familia para los casos de maltrato y abuso de menores. Pero, ¿sabe qué? Esto había sido denunciado hacía rato. Esto fue denunciado hacía rato al Departamento de la Familia. Hay información de que esto se había denunciado al Departamento de la Familia hacía rato y no le hacían caso. Yo lamento tener que decir esto, pero es la verdad. Nuevamente, gracias Comay. Seguimos con las informaciones. El colaborador de campaña de la gobernadora Wanda Vásquez se va a declarar culpable por un esquema de financiamiento ilegal. John Blakeman, quien estuvo asistiendo con la finanza, dando la mano con las finanzas de la campaña de Wanda Vásquez, ha estado en negociaciones con las autoridades federales. La investigación también involucra a otros colaboradores de Wanda Vásquez, la primera gobernadora constitucional, la única de Puerto Rico, ahí lo tiene. ¿Qué podemos decir? Que la investigación también involucra a otros colaboradores de Wanda Vásquez Garcet y a la propia ex gobernadora, a la propia ex gobernadora, por haber aceptado financiamiento ilegal por parte de un extranjero, lo cual está prohibido por las leyes electorales. La investigación, sin embargo, escuche esto, abarca también si ha sido una acción oficial de la ex gobernadora para beneficiar al donante. Mira eso, mira eso, mira eso y rápidamente la ex gobernadora Wanda Vásquez Garcet admitió que se prepara para ser acusada, no investigada, dijo acusada. Leyó bien, ella dijo me preparo para ser acusada por los federales en este país. Una ex gobernadora. Constitucional, no fue por el voto del país, pero fue constitucional. ¿En serio que tenemos que llegar a eso? ¿En serio? ¡Wow! En entrevista con Telenoticias, también, la también ex secretaria de Justicia, porque fue secretaria de Justicia, mantuvo, y procuradora de una mujer también, mantuvo su posición de que no hizo nada ilegal. ¿Y qué se trata de un caso técnico? Mírelo ahí, la gobernadora Wanda Vásquez Garcet admitió hoy. ¡Wow! Eso fue ayer. ¡Wow! Una ex gobernadora, que anticipa que va a ser acusada la próxima semana por las autoridades federales. Junto a su abogado, José Plaza Mariota, la ex gobernadora ofreció unas declaraciones a Telemundo, ayer, a José Esteve, dice, va a ser algo técnico. Sí, algo técnico, como lo de Aníbal Acevedo Vilá. ¿Se acuerdan de Aníbal Acevedo Vilá? Que trajo al licenciado Green, a Mr. Green, aquí. Que le pagaban, creo que era 400 dólares la hora, o una cosa así, una barbaridad así. ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo cuando acusaron a Aníbal Acevedo Vilá a los federales. De una esquemita a sí mismo. Y se libró porque el jurado no hubo unanimidad en el jurado. No fue que no se le probaron los cargos. Eso fue lo que pasó ahí. Justicia, seguimos con la corrupción, inicia una investigación contra Miguel Romero, alcalde de San Juan, abogado también, tras referido de excandidatos a la alcaldía de San Juan, los representantes Georgie Navarro, mírelo ahí, el segundo de izquierda a derecha, pero que él no conoce a Navarro en este país, Georgie Navarro Suárez y Juan Oscar Morales Rodríguez también figuran en la pesquisa. El secretario de Justicia, don Domingo Emanuele, confirmó que inició una pesquisa contra el alcalde de San Juan, licenciado Miguel Romero Lugo, y los representantes no progresistas Georgie Navarro Suárez, Juan Oscar Morales Rodríguez, a raíz de un referido que les imputa haber obtenido beneficios a través de J.R. AFAR. Justicia inició el proceso con una notificación de la pesquisa a la oficina del fiscal especial independiente, tal y como establece la ley. Para tomar esta decisión, la División de Integridad Pública del Departamento tenían 15 días laborables. federales inspeccionaron ayer terrenos invadidos en la Bahía de Jobos en Salinas y confirmaron que abrieron una pesquisa sobre la controversia de las construcciones. Mire eso. Abrieron una investigación sobre la controversia de las construcciones en terrenos de la Reserva Natural. Esa investigación federal sobre las construcciones de esos terrenos allí reservados en Salinas quedó confirmada. Allí llegaron funcionarios de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, incluyendo el fiscal Timothy Henwood y Héctor Ramírez Carbó, subjefe de la oficina de San Juan. También había agentes del negociado de investigaciones federales, el FBI, incluyendo al director Joseph González, entre otros funcionarios federales del Departamento de Recursos Naturales. Durante el recorrido, un oficial de la División de Investigaciones Criminales del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos les indicó que los demás presentes, que las construcciones de los muelles que hicieron los invasores son delitos federales a la ley de agua limpia, así como la ley de ríos y bahías. O sea, en la construcción de los muelles allí, que hay varios, hay uno bien lindo allí, esa construcción de los muelles son delitos federales y hay uno, hay uno, hay uno, escuche esto, hay uno de los que viven allí que ya figura como testigo y está dispuesto a tirar al medio, a declarar quiénes fueron los gestores que le gestionaron, valga la redundancia, esos permisos fatulos para que le pusieran el agua y la luz allí. Ese vecino de allí dijo, mira, yo sé que yo pagué una tonga, dijo él, y yo cito, pagué una tonga de dinero por ese permiso, pero yo ni vi el permiso, yo no sabía ni que era fatulo, yo pagué lo que me pidieron, dijo, y ese mismo que cogió el permiso fatulo, lo va a tirar al medio, yo espero, yo espero, que le den inmunidad para que tire al medio la gente que hace esto, mire, que la cámara de inmunidad a esas cuatro personas que están allí, que estaban citados, que le den inmunidad para que hablen, porque si no le dan inmunidad, la representación legal, no va a dejar que hablen, y si no hablan, pues nunca vamos a saber quiénes son los masterminds ahí, quiénes son los responsables de eso, que hablen, que canten, que le den inmunidad. Jordi Navarro y Juan Oscar Morales se distancian de la brea, esto debe decir when the bitumul hits the fan. Hay una frase muy conocida, ¿verdad? When the... pi, 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 pi. No lo voy a decir. When the hits the fan. Pues aquí debería decir cuando el bitumul da contra el abanico. When the bitumul hits the fan. Ahora se distanciaron de la brea. Mírenlo aquí. Los representantes Jordi Navarro y Juan Oscar Morales le dieron la bienvenida, sí, con las muelas de atrás, a la investigación preliminar que realiza en su contra el Departamento de Justicia y el contra del alcalde de San Juan Miguel Romero en torno a unas presuntas donaciones de brea por J.R. hasta la compañía que está involucrada en los casos de corrupción. Si usted se pregunta por cuántos millones se vende la isla de Palomino, el conquistador Resort confirmó que está al tanto de la venta de la isla de Palomino que como ustedes saben ellos la usan para llevar a sus huéspedes allá y tienen inversiones allí y tienen un contrato inscrito en el registro de la propiedad. Así que, mire, el que compre esa isla va a tener que ahorrar ese contrato porque ese contrato de alquiler que tiene el conquistador, ¿el conquistador qué se llama? Sí, el conquistador Resort, yo como no voy a ninguno de ellos, pues el conquistador tiene un contrato de alquiler con la isla de Palomino. Entonces allí llevan a los turistas y si usted cree que va a comprar la isla en 50 millones, que es lo que la vende, 50 millones, y usted va a sacar al conquistador de allí, se equivocó porque al conquistador le quedan 11 años de contrato. Quiere decir que ese contrato está inscrito en el registro de la propiedad y así pasa todos los días con las casas, con los negocios. Usted compró un negocio y va a sacar al que está alquilando allí y el que está alquilando le dice, no, porque yo tengo un contrato en escritura pública inscrito en el registro de la propiedad. Si el alquiler es mayor de 5 años, se considera un caso ya no es de alquiler, ¿verdad? ya no es de administración, es un caso donde se enajena una propiedad y cuando hay contratos así a largo plazo, si se hacen en escritura pública, se pagan los sellos y se inscriben en el registro de la propiedad, entonces venta no quita renta, como me enseñaron a mí en la facultad de derecho, venta quita renta, pero, pero, but, si el contrato está inscrito en el registro de la propiedad, no, 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 nacarile del oriente, mi hermano, eso es así, así que los que vayan a comprar la isla de Palomino, los que estén buscando 50 millones, ya saben que no le van a poder quitar el contrato al hotel El Conquistador, ¿ok? que como parte de los pasadías y las estadías, tiene esa isla privada allí, alquilada, este es un islote de 99 cuerdas, que es propiedad de una sucesión, la sucesión, fuertes bashmen, pero, una porción de cerca de nueve cuerdas está en una finca aparte y no es parte de la venda, 50 millones de dólares, aplazaron el juicio contra Carlos Maldonado por el accidente en el que murió Natalia Ayala, su defensa esperó 15 minutos antes, dice la fiscalía, 15 minutos antes para pedir otros documentos como parte de la regla 95 que es la regla de procedimiento criminal que está ahí en el descubrimiento de prueba, entonces pidieron tantas cosas, 15 minutos antes de que acabara el término para culminar el descubrimiento de prueba y la policía dijo, los agentes investigadores, mira, la fiscalía, eso no está en manos de nosotros, eso está en manos de terceros y hay que buscarlo y hay que descubrir esa prueba pero por supuesto que sí y lo sabía la defensa de este señor pero por supuesto que sí Carlos Maldonado todavía, todavía tiene un chancecito en lo que termina el descubrimiento de prueba las partes fueron citadas para una vista de estatus el 14 de junio a las 10 de la mañana bueno mira esto ayer hablamos de esto de que el 911 compró un edificio inoperante no he escuchado a nadie más hablar sobre este edificio vamos a repetir el pensamiento de hoy me lo repitieron gente que me escribió ayer sobre el pensamiento del día me escribieron que ese pensamiento es para fulano que ese pensamiento es para sultano que ese pensamiento le cae que al gobernador ay mire los pensamientos que ponemos aquí por la mañana son no son para que usted y por eso quería hacer esta parte no es para que usted si sé que me quedan dos minutos no es para que usted esté echándole los 20 a otra persona no es para eso es para que usted reflexione usted mismo son para usted en mi caso son para mí mire esto la vida es un eco que envías y regresa lo que das recibes y lo que siembras cosechas se lo pongo ahí nuevamente porque hoy estos muchachos no lo no lo no lo no lo trabajaron me dejaron el de ayer pero ayer tuve muchos comentarios de este y hoy les tengo una buena noticia preparado usted tiene una casita abandonada usted su familia hay dos que todavía no quieren vender la casita usted quiere salirse de eso porque la casita no hay ninguno cuando mueren los papás de uno y queda una casita abandonada hay mucha gente de la familia de los hermanos que viven afuera o que viven lejos y a ustedes que les toca hacer el patio pintarla ocuparse pero ellos no quieren vender pues sabe que le tengo la solución a todos esos problemas escuche este anuncio para que usted vea tienes que vender rápido una propiedad compramos tu casa ahora es tu solución compramos todo tipo de propiedades herencia deterioradas y problemas contributivos y como si fuera poco pagamos todos los gastos legales compramos tu casa ahora un proceso que resuelve tu necesidad rápidamente llámanos al 787-800-4088 no esperes más nosotros compramos tu casa ahora no esperes más que vas a esperar que vas a esperar que vas a esperar el dinero no cae de las constelaciones olvídate de las constelaciones y las estrellitas en el cielo pon tus pies mira aquí en la tierra compramos tu casa ahora gente buena gente seria gracias por el auspicio si usted se quiere anunciar en este canal si usted se quiere anunciar en este canal Joe Mercado TV y Joe Mercado arrancando la mañana por favor llámenos 787-376-8000 mira ahí está el número de la oficina 787-376-8000 787-376-8000 así ahí con voz de con voz de locutor un saludo para toda mi gente que me que me escucha en y me ve todos los días en Massachusetts en la Florida en Burlington en en Daytona que dejamos muchos amigos por allá California me ven de California tengo gente que me ven en Panamá en Costa Rica República Dominicana muchas gracias a todos los que nos ven y que se informan de las noticias de Puerto Rico pues ahí están los números de la oficina está todo lo que hacemos por supuesto que hacemos el afidávit de no vacunación todavía lo hacemos el afidávit de no vacunas o no refuerzo nos llama ese número 376-8000 pensión alimentaria ley 54 órdenes de protección vamos y litigamos casos de familia demanda cobro de dinero en fin todo lo que dice ahí usted nos llama y nos pregunta y habla con nosotros y también para consultas también nos llama y le ponemos el día y la hora y le hacemos una consulta ok que tengan todos muy pero muy 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 buen día les habló licenciado Joe Mercado hoy es viernes comienza un fin de semana espectacular sobre todo Puerto Rico así que que la pasen bien recuerden que yo si hay algo importante salgo esta misma tarde por aquí pendiente o salgo el sábado y el domingo ok vale muy buen día esto es arrancando la mañana la mañana Gracias por ver el video.